A veces creemos que lo más aterrador puede llegarnos de la mano de lo paranormal, pues es bien sabido que el ser humano le teme en exceso a lo desconocido, pero ¿qué ocurre con todas aquellas amenazas o experiencias que podemos toparnos en el día a día? Como por ejemplo alguien, un completo desconocido, invadiendo el espacio más sagrado e íntimo de una persona, su hogar. Elise, una joven mujer que sube contenido a TikTok, fue quien vivió de primera mano este tipo de terror, el real, el más cercano y escalofriante, pues a pesar de que su cuenta nada tiene que ver con el terror, un día como cualquier otro subiría un video resubiendo historias de Instagram, de algo que le había tocado vivir. Imagínate estar en tu casa tranquilamente grabando videos, tonteando con los filtros o ¿por qué no? grabando un TikTok, cuando de repente mirándote a ti misma o a ti mismo en modo selfie, notas que detrás de ti un extraño rostro permanece inmóvil observándote. ¿Me gustaste más? ¿Me gustaste más? ¡Suscríbete! Elis nos cuenta que aquel día vivió algo inesperado, pues al principio pensó que su madre le había dado un buen susto por andar mirando como ella hacía tiktoks, pero lo cierto es que al girarse no había nadie y a medida que recorría la casa llamando a su madre, los escalofríos recorrían su cuerpo y su corazón se aceleraba al notar que nadie respondía. Habiendo subido las escaleras corriendo y una vez encerrada en su habitación sintiéndose algo más segura, nos cuenta que le envió un mensaje a la madre para corroborar si se encontraba dentro de la casa. Estoy temblando, le acabo de mandar un mensaje a mi mamá y antes de eso sale a buscarla, o sea, abajo. ¡Ay, no, qué pedo! Intenta ponerte en su lugar Estando solo o sola en tu casa Y ver en tu cámara selfie Un rostro que te está observando Sin que lo hayas notado previamente Sabes que no viste mal Sabes que eso no tiene nada de paranormal Pues puedes verlo en el video de forma muy clara Una persona totalmente desconocida Que de alguna forma entró a tu hogar Cuyas intenciones desconoces Y lo más escalofriante No tienes la menor idea de donde se metió Como te imaginarás La madre de la joven llegó Y la policía también Pero no encontraron indicios De puertas forzadas También revisaron toda la casa Y no había nadie Sea quien sea esa persona Supo entrar y salir Como si aquella no fuera su primera vez Metiéndose a escondidas En ese hogar Como dicen A veces lo más aterrador Puede simplemente ser Otro ser humano ¿No?